Buenas tardes, me llamo Gael Levesque, soy sommelier en Barcelona y me dedico en catas en domicilio, feria, congreso y catas para empresas. Hoy vamos a hablar de cómo abrir correctamente una botella de vino. Para abrir correctamente una botella de vino se necesita una botella de vino por supuesto y un abridor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más importante es mover menos posible la botella, porque si la botella ha pasado un tiempo largo en la botella, puede tener pozo y se puede remover en la botella. Cuando abrimos una botella, vamos con la cuchilla del abridor a abrir la capsula. El vino se abre aquí, nunca se abre aquí, y explicaré por qué. Entonces, cortamos la capsula de la botella y al cortar la capsula de la botella, vamos a poder tener un corte limpio al momento de tener la botella abierta. Ahí tenemos un corte totalmente limpio. A nivel gastronómico, así si tenemos este corte limpio, podemos limpiar correctamente la cabeza de la botella si ha pasado mucho tiempo o si tiene alguna suciedad. ¿De acuerdo? Ese es el protocolo de una apertura correcta de una botella. Ahora vamos a abrir la botella y, al abrir la botella, vamos a insertar correctamente el abridor y lo vamos a hacer en varios tiempos. Así, un tiempo, el segundo tiempo, lentamente, tranquilamente, abrimos la botella y vamos a oler el tapón para ver si no hay defecto y percibir si no hay defecto. ¿De acuerdo? Antiguamente, cuando se abría una botella de vino, se probaba siempre antes de servir sus comensales. Un sommelier, anteriormente, era un personal que cataba los alimentos y las bebidas de los reyes para ver si no era con veneno. Entonces, era un trabajo de alto riesgo. Pues, muchas gracias por vernos y apreciar lo que podemos transmitir sobre el mundo del vino, sobre el toque de los aromas. Y vamos a hablar más próximamente sobre las técnicas de cata, de conservación y algunos temas concretos en sí del mundo fantástico que es el mundo del vino. Y me puedes seguir en la página web catasalacata.com Muchas gracias.